Dime que la chulilla, voy a seguir la hoja guía De coger, de cobon tu somo llére De coger, de cobon tu somo llére Dime que la chulilla, voy a seguir la hoja guía De coger, de cobon tu somo llére De coger, de cobon tu somo llérere De coger, de cobon tu somo llérere De coger, de cobon tu somo llérere Que yo no me he ido, yo no me he ido Por lo que la pilla que iba a robar Por lo que la pilla que iba a robar Dime que la chulilla, voy a seguir la hoja guía De coger, de cobon tu somo llérere De coger, de cobon tu somo llérere Dime que la chulilla, voy a seguir la hoja guía De coger, de coger, de coger, voy a seguir la hoja guía De coger, de coger, voy a seguir la hoja guía Dime que la chulilla, voy a seguir la hoja guía De coger, de cobon tu somo llérere De coger, de cobon tu somo llérerere De coger, de coger, de coger, voy a seguir la hoja guía De coger, de coger, voy a seguir la hoja guía De coger, de coger, voy a seguir la hoja guía De coger, de coger, voy a seguir la hoja guía A mí y aquí abajo